Regresamos con el cabo primero Jairo Iván Barreto Hidárraga, estandarizador de procedimientos tácticos de combate, ¿sí? Está bien dicho. De rescate. De rescate, bueno. Usted ha sido condecorado con la medalla de servicios distinguidos en aviación. ¿Por qué le dieron esa condecoración que es tan preciada por todos los hombres y mujeres del ejército? Sí, don Fernando, la medalla de servicios distinguidos en operaciones de aviación es la de más alto grado en la aviación. Me la otorgaron el año pasado. En el año 2013 tuvimos una operación en el Don Sello Caquetá. Estaba destacado en la Arandia Caquetá como grupo de rescate. Eso fue exactamente el 20 de julio, del 20 y el 21 de julio, el día de la independencia. Teníamos información de que la guerrilla o los terroristas iban a hacer actos delictivos ese día, por ser el 20 de julio, el día de la independencia de Colombia. Nos llamaron y nos dijeron que nos alistáramos porque teníamos que ir a apoyar unas unidades a sacar unos heridos. Primordialmente íbamos por un herido. Resultamos sacando cinco heridos. Llegamos al punto, nos impactaron exactamente entre nueve, diez impactos la aeronave. Nos hicieron aterrizar de emergencia en la Arandia Caquetá. El helicóptero que nos estaba apoyando también lo impactaron. Aterrizó de emergencia en Puerto Rico Caquetá. Posteriormente fuimos en dos helicópteros UH-60 a hacer la extracción de otros heridos porque la unidad en la que estábamos apoyando, pues lógicamente la guerrilla o los terroristas la tenían muy copada y prácticamente los están aferrando al terreno. Ingresamos más tropa en ese momento y sacamos los otros heridos. Exactamente ese día sacamos seis heridos. De propias tropas. De propias tropas, sí señor. Y se canceló la operación por mal tiempo. Ya se aferraron al terreno, ya se calmó la situación, ya no estaban en combates. Estábamos esperando a sacar los terroristas que habían reportado que habían dado de baja. El 21 de julio, posteriormente al otro día, llegamos en esos momentos, fuimos, sacamos los terroristas que ya habían dado de baja. Exactamente fueron seis. Los llevamos a Florencia y retornamos a La Arandia. Llegamos a La Arandia y nos encontramos con mi general, Juan Pablo Rodríguez Barragán. En ese tiempo era el comandante del SECOES. Ahí estaban porque estaban pendientes para una operación conjunta. Estábamos nosotros pendientes, lógicamente, para apoyarlos en caso de algún accidente o alguna aeronave que sea derivada. En esos momentos me llenó de orgullo que él llegó y se acercó a nosotros, nos saludó, nos dijo el orgullo que se sentía del trabajo que nosotros hacíamos y nos felicitó por parte del comando superior. Fue de gran felicitación o de gran orgullo que participe en esa operación y que me aceptara como el trabajo que nosotros hacemos. ¿Y con cuántos compañeros recibió el reconocimiento? Nosotros recibimos el reconocimiento con el grupo de rescate con el que yo estaba y la tripulación completa, los dos pilotos y los dos tripulantes. ¿Hay alguna historia de un compañero suyo, así como tan heroica o que haya sido sufrido, haya sufrido, como sufren muchos héroes, pero pensando siempre en el bienestar de Colombia? ¿Alguna historia cercana, distinta de ese curso que encontró por allá en Santander? Sí, claro, don Fernando, infinidades de evacuaciones, yo me he encontrado con infinidades de evacuaciones. La gente queda muy agradecida por el trabajo que nosotros hacemos o por el trabajo que personalmente yo hago. La verdad, yo en mi vida militar no esperaba llegar a esta unidad. Es una unidad muy prestigiosa, me siento muy contento de trabajar en la aviación del ejército, exactamente en el batallón de operaciones especiales, en la compañía de búsqueda y rescate. Exactamente hace el año pasado, estaba en el batallón de sanidad, fui a buscar unas vacunas para mi hijo con mi esposa y me encontré con un soldado profesional que no sabía que era soldado profesional, yo iba en vestido civil, yo no iba vestido en militar. Él me saludó y me reconoció y me dijo que gracias, mi cabo, por la labor que usted hace y gracias por haberme salvado la vida. La verdad, yo no lo reconocí en el momento porque, pues, lógicamente, como le decía anteriormente, yo me enfoco más que todo es en las personas al momento de evacuarlas, más no me enfoco en los rostros ni en quién es la persona que estoy evacuando, ya sea terrorista o ya sea propias tropas o ya sea población civil. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la historia de esta noche, la del cabo Jairo Iván Barreto Hidárraga.